Por acá es más tranquilo, ¿no? Por acá hay un mercado Este, este es un mercado Ese que está acá al frente, mira No, ahí al frente, ese Cuidado, cuidado, siempre mirando al frente Continúa, continúa, sí, está bien, está bien Ahí está, ahí está, sube, 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 sube Claro Despacio, despacio Siempre tu carril, siempre tu carril Cuidado, cuidado, siempre frenando un poco Frenando un poco, con cuidado Muy bien, muy bien Frenando un poco, tus dos pies en el pedal Muy bien, muy bien, vamos Siempre dale espacio al niño Ponte a un lado Siempre cuida con el niño, ¿ya? Por favor Sí, estoy grabando Ahí está, escuchamos Vamos Acá querías venir, ¿no? Acá querías venir, ¿no? Sí Acá practicas para que después aprendas las bajadas en el morro Es que en el morro está muy difícil y hay mucha gente Pero acá también hay que tener cuidado y respeto con las personas que están a nuestro alrededor Recuerda que esto no es para nosotros, esto es para todos No, siempre en tus pies, no juegues Siempre Muy bien, muy bien, muy bien Tus pies en el pedal Sí, pero eso, tienes que tener cuidado, tus pies en el pedal Por eso es que el asiento también se pone bien bajo El asiento se... No, el de la Ibradín ya no se puede bajar más El tuyo se puede bajar un poquito más El mío ya está bien donde yo le he puesto Muy bien, muy bien Arre caballito, arre, arre, arre Abajo Bien, ese salto Bien, Ibradín, muy bien Pero siempre con cuidado ya, por favor Grabé tus dos saltos Se vienen acá mis amigos del colegio Si lo vean Dale, 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 dale Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Sí, 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 eso Ya, está bien, te estoy viendo, te estoy viendo Ya rojo avanza ¿Avanza? Avanza que no se alcanza, que avanza Cuidado con el niño Muy bien, muy bien Agárrate ahí del borde, del borde Tenías que agarrarte Mira cómo llegamos Dame, dame los guantes acá Ya ¿Qué te dije? A ver, a ver Tres Ni, cómo está Negro Sucio Por el medio Por el medio Dentro de las